Hola grupazo, ¿cómo están? José Fuentes, a ver otro video rápido aquí, a ver, ya para que no me estén preguntando tanto, no me estén preguntando tanto sobre, sobre lo de este nene que se perdió a Loan, no, no me estén haciendo preguntas porque, número uno, no las voy a contestar, no es problema de ustedes, me hacen miles de preguntas, cientos de preguntas, que dónde está, que cuándo lo entregan, yo no soy el que lo va a entregar, yo no soy el que va a ir allá, yo sé dónde está, acabo de comprobar hoy que está en Belavista, ok, tienen que entender que su familia está en contacto conmigo, tengo información muy, 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 muy fuerte de que el nene está allá, fue visto en Belavista por alguien que me confirmó que sí, que está allá, entonces, hay niveles o jerarquías políticas muy fuertes, su sistema judicial, entonces yo no puedo, yo no puedo meterme en eso, más de lo que ya me metí, ok, lo único que voy a hacer, vamos a darle la oportunidad a la familia, ok, ustedes no son la familia, no se metan en lo que no les importa, no están haciendo preguntas absurdas, ok, de cuándo llega, cuándo va, yo no voy a, yo voy a darle la oportunidad a la familia, ok, de que me llame, de que se pongan en video, de que yo pueda decirles en qué parte de corrientes pueden ir a buscarlos, si eso es lo que ellos quieren, ok, yo no sé si ellos ya hablaron con alguien, yo no sé si alguien ya les dijo, obviamente, todos mis videos salen por todos lados, alguien ya les dijo, no hables con este tipo, tal vez, yo no sé, no puedo decirles eso, lo único que sí les voy a decir, ok, es que voy a exponer todos los audios y todos los textos, ok, de el chico, ok, de la familia, para que todo el mundo sepa qué hablamos, qué fue lo que dijeron, ok, y a dónde se quedó todo, entonces eso es lo único que puedo hacer, yo no, yo solamente puedo llevar al caballo a la pileta, yo no puedo hacer, yo no puedo hacer que el caballo tome agua, pues entonces vamos a ver qué pasa, yo no, yo, yo este, hablé con, con gente de su familia, ok, no voy a exponer a nadie hasta que no tenga, yo les, yo les, yo les di a, yo les, yo les, yo les di hasta hoy, si ellos no me hablan, voy a exponer lo que yo, lo que yo hablé con ellos, lo que yo tengo, ok, y la persona que, que vio a, a este, al nene, ok, en Belavista, tal como lo dije, está en Belavista, entonces, ahí sigue, y ya de ahí, me le hago las manos, no, se olviden de eso, no me están hablando ya de eso, no, no voy a volver a meter en eso, es una, es una trata de personas que hay en corrientes, es la meca de trata de niños en Sudamérica, entonces, eso es un problema que tienen que hablar con Bullrich, hablen con ella, díganle a ella, vayan y putean a ella, hagan lo que tengan que hacer con ella, a mí déjenme tranquilo ya con eso, yo ya hice mi parte, a mí nadie me está pagando por eso, yo no estoy cobrando por eso, yo lo único que quería saber es, yo lo único que quería saber es que se estuviera vivo y que se estuviera allí, ya sé que está allí, ya lo encontré, ya sé dónde está, solamente es de la familia de ellos que me llamen y que vayan por él, no llaman, no van por él, no quieren saber nada, eso es una cosa que no, hay una persona que está cerca de ellos, que lo vio, ok, y sabe que está ahí, entonces, ahí está, hay pruebas de que ahí está, está en Belavista, eso es totalmente de la familia, ahí vayan cuando esté, lo único que les puedo decir es esto, ya saben cómo soy yo, cuando estén allá, es la familia brincando y con carteles y haciendo teatros y dando entrevistas y con veladoras y pidiéndole a Messi, lo único que les puedo decir es que ahí sí ustedes pueden ir y pueden decirles, ok, tuvieron la oportunidad de ir a Belavista por él, ¿qué pasó? pero a mí que no me llame nadie, eso es lo único que les puedo decir, hasta hoy, espero, mañana saco el video con las pruebas, o pasado, depende de mi tiempo, yo no me dedico a esto, yo tengo una profesión, yo no soy este tarotista youtuber, entonces eso tiene que entender, cuando tenga tiempo saco un video, pongo las pruebas y punto, entonces de ahí se acaba todo, yo no quiero ya saber de ellos, después de hoy se acaba todo, pero les voy a dar las pruebas que tengo, ok, de lo que hablé con la familia, de lo que hablé con este, de quien lo vio en Belavista, está en Belavista, ya lo encontramos, está en Belavista, voy a tener el lugar, ok, exacto, ojalá, para mañana, lo voy a publicar, ok, ya van los que quieran ir allá de metiches, pues vayan y vean y a donde lo vieron, por ahí vean, rastrénlo ustedes, allá si están en corrientes, lo único que les puedo decir es que si van a ir allá, vayan armados, vayan con palos, vayan con piedras, vayan con flechas, no sé de dónde sea eso, yo no sé de dónde sea eso, y bueno, eso es todo, quería hacer ese video para dejarles saber.